Viernes del surdo Quintana y va con mucha palma, dice así Es viernes y los cantores ya se salen de la vaina Y desenfundan guitarras en el templo del surdo Quintana Norma se bando a unos mates, canta un tango, una milonga Los changos llenan los vasos, Gaby y Ricardo sueltan sus nombra Rompe el silencio una zamba, Américo y su ternura Brinda el mono Lauricela con su sonrisa y amistadura Viernes y los cantores, no pica fuerte la fada Y desenfundan guitarras en el templo del surdo Quintana Se luta, se luta Cacho cuello canta un tango, estremece el corazón Y dibuja un firulete de fedeliendo en el bandoneón Carlos con un bossa no va a golo, Garbi lo acompaña Cuidado hay que hacer silencio, si no es surdo toca la campana Morcillo repite el bombo y el tanto saca el violín El nego Juan con su quena, mi chacarera fue compartir El bienvenido a los cantores, le pica fuerte la fada Y desenfundan guitarras en el templo del surdo Quintana ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!